Bárbara Botello, precandidata de Morena por León, pidió a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, que despida al secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Mario Bravo, a quien acusó del incremento en los homicidios dolosos en los últimos años, llevando a León a superar los mil casos en el 2023. Criticó que el gobierno de Guanajuato presuma que están a la baja los homicidios en el estado y expresó que inició el año tal como ha cerrado en los últimos seis, siendo el estado con más asesinatos en el país, mientras que León finalizó el 2023 con cifra histórica de mil asesinatos. Alejandra Gutiérrez, has estado preocupada todos estos años por tu imagen y ahora por tu reelección y has gastado millones de recursos públicos en tu imagen. Haznos un favor a todos los leoneses. Ya pide licencia, prepara tus maletas y llévate también a tu secretario de Seguridad, tu capricho Mario Bravo, que es el responsable de los miles de muertos que hemos tenido en nuestra ciudad y de esta violencia que estamos padeciendo. Botello también aclaró que en su administración del 2012, el gobernador panista Miguel Márquez le negó recursos para León, lo que ocasionó que fuera a la federación a cargo de Enrique Peña Nieto, quien aportó recursos para crear calles y avenidas, así como plazas de la ciudadanía, entre otras obras. La expriista también pidió a los panistas dejar de culpar al gobierno federal morenista de no enviar recursos económicos y exigió a la alcaldesa ir a la Ciudad de México a negociar recursos económicos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que encabecé el gobierno que hizo más sobras que nunca en todo León. En solo tres años hice más de lo que ellos han hecho en más de nueve. El pan gobierno, aliado a grupos de poder fáctico, han repetido hasta el cansancio que contraté a una peinadora. Lo que quizá no sabías es que en mi gobierno sí bajó la pobreza. El pan gobierno ha repetido miles de veces la mentira de que conmigo empezó la violencia en la ciudad. Nada más falso. Para Noti 13, Israel a la Torre.